Argentina Comic Con tuvo su esperado regreso. La convención de cultura pop más grande la Argentina volvió a su predio de Costa Salguero con una jornada de tres días en donde pasó de todo. Desde el viernes, la convención contó con la presencia de Andy y Bárbara Muschietti. El directo y la productora vinieron a presentar oficialmente la película de Flash que estrenará el próximo 15 de junio en los cines de todo el mundo. Además, por el escenario principal pasaron otros célebres primos Salamanca, Luis y Dani Moncada, quienes revelaron los entretelones de Breaking Bad. La dupla de actores fueron unos personajes muy llamativos en la serie protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul. Además, dentro del mundo de la animación estuvieron presentes talentosas actrices de voz. El viernes, Patty Azan, cautivó al público con las frases más conocidas de Cartman, el personaje más querido de South Park. Y el sábado, Rosie Aguirre, quien le dio su voz a reconocidos personajes animados como Bellota en Las chicas superpoderosas y Sailor Mercury en Sailor Moon, dijo presente en el Main de Estás. Evanna Lynch, la presencia internacional más esperada a uno de los platos fuertes que tuvo Argentina Comic Con fue la presencia de Evanna Lynch, quien interpretó a Luna Lovewood en la saga Harry Potter. La actriz estuvo presente el sábado y el domingo en la convención y además de firmar autógrafos y sacarse fotos con los fans, brindó entrevistas en el Main de Estás en donde habló de su paso por la franquicia del mago más popular. Todo el color de Argentina Comic Con, VO ¡Suscríbete al canal!